Buenas noches, esto es Vortelix Bahía por la 99.1. Estás escuchando Conco Vega. Estás en Vortelix, acordate. Esto es Vortelix 99.1. Sí, te confundiste en radio me parece, no son las 3 de la tarde. Si no hablo, esto hablo así acá. ¿Ah, sí? Porque estoy como, cuando uno está emocionado, estoy como, tomé un poco de alcohol, comé un poco de pisco, sour, que es así, con esta voz. Es una mezcla de Charlie García con... Porque esto es el que tomé muchas cosas. Es una mezcla de Charlie García con Maradona y... No, no hay que hablar de nada. Pero, ¿por qué no? Si parecías eso. No, era un muchacho de acá que es de un vecino mío que se la pasa todo el día, está recontrapuesto. Era más Charlie García. Pero está 3, 4 días sin dormir mi vecino. Como Charlie García. No sé. Bueno, ahora no. Ahora no, ahora tiene cuánto Charlie García, 75. No, no tiene idea. No sé la idea de Charlie García. Bueno, pero tenemos invitados y vos estás hablando así, estás pelotudeando desde hoy. ¿Están golpeando las puertas de casa? ¿Están golpeando las puertas? Señora, ¿estás allá afuera? ¿Vinieron? Sí, hay más de uno encima. Nah, me está ahí jodiendo, negro. Jodeme que tengo a la gente de niños. ¿Cómo andan? Jodeme que están los niños completos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan vos? ¿Cómo andan, Víctor? ¿Cómo andan? Bien, por ser. ¿Tarlitos? ¿Qué haces de ahí? Por suerte, bien, bien. Acá estamos. Bueno, hoy es un día complicado para hacer notas porque, bueno, recién estábamos justamente hablando, hicimos nota con Machito Ponce y estaba medio deprimido. Estaba, sí. Pero, pero bueno, nada, ¿viste? Yo también, te digo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Es todo un tema. Quedé jodido. La verdad que quedé jodido con la noticia. Quedé jodido. Sí, desde temprano. Desde que pasó todo, que hablábamos en el grupo de niños y consultirábamos, ¿viste? Porque si era verdad, ¿viste? Porque no sabés si era cierto lo que estaban diciendo y ya ahí al niño, ya, bueno, te lo voy a contar, ella estaba bastante, que le pegó, bueno, a todos, ¿no? A cada uno de distintas maneras. Pero es algo que todavía parecería que no fuese cierto. En el sentido de que... Cuesta similar. Mucho, no lo podés aceptar. Eso, exacto. Yo un momento, ¿viste? Como, qué sé yo, a mí, o sea, en el mismo punto son hechos históricos. O sea, estamos hablando de una fecha que va a ser recordada eternamente por todo el mundo y creo que vas a recordar también el momento en que, ¿viste cuando te enterás? Bueno, una prima mía, una prima mía, yo le puse, murió Maradona y me puso, la puta que te parió, me reputió, me dice, no jodas con eso. Le digo, no, boludo, le digo, sí, es verdad. Y pensó que le está tomando el pelo y después, bueno, después me dijo de todo, por tu culpa me voy a acordar toda tu vida de tu cara, basura. Me dijo de todo, pues. Le digo, encima que te aviso, la gran flauta. Pero, ¿viste que a veces hay mensajes que son terribles? Por ejemplo, yo puse así clarito, murió Maradona, pero no con un ánimo de chiste, de ofenso, de nada, no, le quería contar, ¿viste? Cuando lo querés compartir, yo soy un chusma terrible, ¿viste? Y los chusmas somos así. A mí me mandaste. A vos te puse, murió el Diego. Murió el Diego me puso, exactamente. Bueno, pero no importa, tratemos de evitar ese tema como para no caer en... Mira, tan chusma soy que te voy a contar un chusmerío. De niños va a ser, ¿cómo se llama? Un streaming. Mirá qué chusmerío, te estoy contando a vos y a toda Bahía Blanca. De niños va a ser un streaming y se viene. Y acá en Congo Belga, el día antes, el día antes del show v streaming de De Niños, le vamos a regalar una entrada. Ya vamos a decir cómo, porque De Niños nos está regalando una entrada para que la sortiemos. Qué bueno, muchísimas gracias. A vos te vi con Coco. ¿Lo viste? Lo vi, estuve mirando un ratito, bien, ahí estuvo muy bueno. Es más, vos sabés que hoy justamente le comento a Víctor, dije, yo tengo el número de Coco porque le hemos hecho nota. Dije, estaría buenísimo mandarle un mensajito y que salga. Pero con todo esto, yo dije, no es el día. No era el momento para mandarle. Pero le estaba la intención. Si no hubiera pasado todo esto, estaría muy bueno que hubiera salido de sorpresa acá. Mirá que bueno, muy bueno. Sí, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Muy bueno. Nada. Fue lo primero que hice musicalmente después de... Para la gente, ¿no? Digamos, después de tanto que... Y vos sabés que al otro día me levanté flasheado, viste, como diciendo... Parecería que el streaming fuera algo frío, pero realmente al otro día me levanté como después de un show, viste. Tenía la sensación que siento después de un show. Así que imaginate cómo va a ser después del show desde niño, viste. Vamos a hacer una lista enorme, larga, a full. Va a pasar por todo lado. Va a tener cosas al palo, cosas acústicas. Todo el disco, el primer disco. Montones de adelantos del segundo disco. O sea, estamos muy... Va a ser un gran show posta, de verdad, viste. Qué bueno. Algunos covercitos, va a covercitos. Algunos covers, también vamos a estar... ¿Se puede saber un cover de los que van a ser uno? Aunque sea... Mirá, hay uno que es inevitable tocar, que es, bueno, me adelanté al niño, pues, de una de las bandas que viene tocando. Él las tocó hace muchos años, que nos encanta, que es nada ni nadie de los violadores. Nada ni nadie nos puede doblegar. Es un temazo. Temazo, ni hablar, ni hablar. Qué buena onda. Es inamovible. Bien, bien, bien. Es inamovible. Entre otras cosas, como sorpresa, como dijo. Así que un show bastante lindo. Aparte con las ganas que tenemos, como decías, hace un montón, un año casi que no se toca. Si bien estuvimos trabajando en el disco nuevo, grabando, pero bueno, con todas las ganas. Claro. Me imagino, pero no es lo mismo que obviamente... Le decía que no había un cover. Perdón, perdón que te corté. Te decía, no es lo mismo igualmente, por más que ensayen y todo, que subirse... No subirse un escenario, pero esa energía de saber que del otro lado te están escuchando y hay como un feedback, digamos, con la misma gente. Igual te digo que es subirse un escenario, porque vamos a tocar desde el Roxy... Ah, claro, olvídate. O sea, sí, es subirse un escenario, entonces. Es subirse un escenario. Vamos a estar con un escenario, con un mapping de visuales, con seis cámaras, con luces, con todo. Va a estar bueno, de verdad, no es así nomás. Sí, sí, no es que vamos a poner un celular y que desfilme. No, solo con eso vamos a estar, y con los instrumentos, que es lo más importante. No hablar, no hablar, no hablar, la verdad que sí. Qué buena onda que puedan volver, y de a poco se está abriendo igual, ¿viste? Qué sé yo, por lo menos acá en Bahía ya hay, no te digo normal, pero por lo menos se está abriendo como para que ya haya un acústico o algo al aire libre, ¿viste? De a poco, por lo menos, que volvamos a la normalidad. No, parecería, parecería, qué sé yo, la verdad que uno no sabe. Yo antes estaba medio reacio con esto del streaming, pero ahora me encanta, porque aparte, yo creo que es algo que vino para quedarse, el streaming, ojo. Ahí está, ahí está, eso es lo que digo yo, vino para quedarse, nos tenemos que acostumbrar a esto, porque fíjate que ahora el show, imagínense esto que voy a decirles, el show de ustedes, vía streaming. Hay gente que antes, inimaginablemente, uno que vive en Neuquén, en el medio de un barrio, que dice, yo no puedo moverme de acá, estoy con tres pibes, tengo, mirá la situación que te pongo, tengo tres pibes, estoy acá y quiero ver a de niños, ¿cómo hago? ¡Ah, compra la entrada! Por eso te digo, por más que vuelvan los shows, en algún momento van a volver, yo creo que las bandas vamos a hacer, además de las giras de siempre, los shows como siempre, aunque sea una vez por año, un streaming para que salga para todo el punto del planeta, ¿entendés? Uno, como decís vos, uno que vive en no sé dónde, en medio de la montaña, que lo pueda ver, ¿viste? Sí, bueno, igual mi idea, por ejemplo, mi idea, por ejemplo, aparte se va a poder hacer en vivo y transmitirlo. Esa es la idea, esa es la idea para mí, ponele, porque vos decís, qué sé yo, no sé, ustedes están en Buenos Aires, pero Bahía Blanca, Rosario, o cualquier punto del planeta, vos decís, listo, ya está, vendimos, metimos lo que teníamos que meter, ahora vamos a vender un par de tickets para afuera, ponele, no es mala idea. Nosotros, mucha gente que nos escribe y han comprado el ticket también de Colombia, de Perú, de Chile, ¿viste? Y eso está bueno también. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. ¿Y dónde lo pueden comprar? Porque ya están preguntando ahí, ¿dónde lo pueden comprar? Nosotros igual lo vamos a publicar, pero... NubeCultural.com, NubeCultural.com, ahí compran el ticket, que es bastante accesible, sale 400 pesos, y aparte vos pensás que con un ticket están 3, 4 amigos viéndolo. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, te juntás a comer algo, a tomar algo. Bueno, eso es otra de las cosas que hablábamos no hace mucho, también con que antes vos, las entradas, por ejemplo, qué sé yo, vos la compras el vecino de enfrente, la compraba yo, la otra piba de allá, el otro, nos juntábamos todos, nos escabeamos una birra, hacíamos la previa e íbamos. Ahora, esos 5 que viven todos cerca, compran una y se juntan todos a verla, pero la ventaja está en lo que volvemos a repetir. Son 20 comprendores, no se han malo. Por lo menos, por lo menos, bueno, igual la otra vez acá nosotros hicimos un streaming y uno me mandó la foto de un televisor de esos 29 pulgadas, y dice, ¿y ahora qué hago? Y sí, bueno, ¿viste qué le decís? De esos viejos, grandes. Bueno, última tiene el celular o la PC de última. Exacto, exacto, la quería ver en el tele de 29 pulgadas y me decía, ¿y ahora qué hago? No se puede ahí, amigo. O sea, te lo juro, me mandó una foto hermosa. Igual te recomiendo el show verlo en la tele más grande que pueda. Y si la ven en celular, si la llegan a ver en celular, con auriculares, por supuesto. De hablar, obviamente, obviamente. Pero la mejor es enchufar la compu al tele o si tenés un buen Smart que tenga un Chromecast, lo metés ahí y disfrutás con el volumen al mango de niños. La última vez, niño, mirá, justamente estaba mirando la nota hace un par de días y me acuerdo que el niño dijo, estoy como en plan de desintoxicación, no estoy tomando alcohol, estoy tranquilo. ¿Ya volvieron las ganas o seguimos con...? Mirá, mirá, mirá. Ah, bien, muy bien, muy bien, muy pero muy bien, mirá. Muy pero muy bien. Quiero ver el día del streaming. En el próximo ensayo le mandamos la foto. Seguí en los pasos, mirá, me encanta, toma agua en vivo, toma agua en vivo, mirá, buenísimo. Diego, vos qué me decís, bien, vos cómo estás? Bien. Bien. Con agua. Con agua, qué tipo, amigo. Así que estamos... Mirá, nosotros estamos con Fanta. Pasa que hace un ratito hablamos, un rato antes dijimos, che, vamos a salir así, así. Hija de... Tomamos agua, vamos a hacer que nos compren más entrada. Igual vos sabés que ahora se ve en el streaming todos, pero tengo unas ganas de que vengan acá a Bahía. Vos sabés lo que... Mirá, yo creo que de niños en Bahía la rompen. Mal. Teníamos armado para ir a mitad de año a hacer una gira con Matías. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo tenés. Y bueno, vamos a ver, ahora le estamos metiendo un poco de presión, ya que tiraste, para ver cuándo retomamos y podemos estar por allá. Ojalá. Más que están de a poco volviendo los shows. Estaría buenísimo. Sí, acá se está armando. Se está armando, se está armando ahí. Ahora viene, bueno, viene el perro indio, van a venir a tocar también al aire libre en diciembre, los primeros días. Sí. Así que, sí, ojalá, ojalá que se pueda. Bueno, después lo vamos a charlar, por ahí se habría que tirar uno. No sé si no lo charlamos y no... Hay que tirar unos datos y por ahí capaz que... ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que no los traemos nosotros? Mirá. Estaría bueno. Acá el barbeco, el barbudo. Dale, dale, llévenlos ustedes. Dale, estaría genial. Aparte, aparte habíamos hablado de tocar juntos. Habíamos dicho a tocar de niños con ustedes. Es bueno. Es buenísimo. Mirá, mirá, mirá. Mejor imposible. Hacemos un re-show, acá cerramos todo. Estaría bueno. No estaría nada mal, eh. Hay que hablar, pero después vamos a tocar un par de lugares por ahí y vamos a ver qué va. Vamos a fanar unos terrenos por allá. Hay que usurpar un terrenito, pero... Usurpar un terrenito y sabés qué molesto. No, no, pero no es mala, fuera de joda. Aparte, es al aire libre, está bueno el lugar. Buena dupla sería. Estaría genial, la verdad que sí, la verdad que sí. Sería buena dupla. Y se llena, se llena, se llena de mono todos, con canes, toma cerveza y mirar pan rock a full. Aparte, chicos, cómo suenan los temas que hemos escuchado, que ustedes nos regalan a través de videos y de cosas, la miércoles. Cómo suenan, es increíble. Es como que ustedes dos son... La banda está sonando cada día mejor, cada día mejor. Es impresionante lo que está sonando la banda en los ensayos, de verdad, eh. Queda mal que uno lo diga, pero... Pero nada, nada, ni hablar, ni hablar. Va a lanzarse y nos vamos cada día más contentos. Es impresionante lo que es. Aparte, con todo esto que pasó, sinceramente, yo creo que las ganas... Es como que llenaste el tanque de vuelta, digamos. Por ahí la... Sí, sí. ¿O no? Es así. Totalmente. Totalmente. Aparte, la dupla de ustedes dos es terrible. La dupla de ustedes la miércoles, como... La culpa de él es que yo te hacía. ¿Qué loco es tenerlo a los dos? Sí, sí, la verdad que buena dupla. Es una dupla terrible, pero nosotros ya los tuvimos a ustedes por separado. Pero ahora juntos es como muy loco. Sí, sí. Ojalá, pero en serio, me gustó la parte de que vengan para acá. Que vengan acá, los traemos acá, los metemos acá donde sea. Chicos, repita alguno de los dos cuándo es el streaming y por dónde hay que sacar la entrada. Así la gente se entera de vuelta y ya vamos a cerrar, porque se nos acaba el tiempo ya. ¿Cómo miércoles? Si no termina el tiempo tan rápido. Jueves. Jueves. 10 de diciembre a las 21 horas y consiguen los tickets en nubecultural.com. Perfecto. Niño. No se os pierdan. No, está bueno de verdad. Excelente. No, claro, obviamente. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a hacer el sorteo. Igual ahora la vamos a explotar. Vamos a ver la que vamos a hacer. Para que les den bolas, sigan a la página de Instagram de De Niños. Vos que estás del otro lado, seguilos, De Niños. Diego, niño, la verdad, un placer como siempre tenerlos acá en Congo Belga. Nos encanta y ojalá, después vamos a charlar fuera de aire, pero hay posibilidades de traerlos. Pero claro, pueden venir acá. No, me cagamos. Estaría bárbaro. No, me remamamos. Eso es lo que el músico le gusta escuchar. Acordate que los nuestros es agüita. Tenemos agua, tenemos un montón de agua, despreocúpense. Ahora de mío para el catering es un par de botellas de agua, frutas, verduras. Ya sé los gustos de la vez pasada. Tenés que mandar guiño ahí porque si no te van a escuchar no tener agua de en serio. A ver, yo te digo, etiqueta negra, ¿está bien? Una etiqueta roja. Vamos. Negra, negra, negra. Negra, perfecto. Ves, ya está. Una buena agua, etiqueta negra. Vamos a escabear hasta quedar enano. Vamos a escabear hasta quedar enano. Va a ser lo mejor que venga acá de niño. Niño. Mientras tanto, seguilos en el Instagram. Búscalos. Están ahí de color fucsia. No te vas a meter en otro lado. Metete en el fucsia que dice de niños. Y ahí le da seguir. seguir, seguilos. Igual vas a tener que seguirlos si te querés ganar la entrada. Chicos, muchísimas gracias. Un placer en serio, como siempre, tenerlos acá en Congo Belga. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, de niños. Gracias. Vamos con un tema de niños. Vamos con un tema de niños. Vamos con un tema de niños. Ya volvemos enseguida. Muchísimas gracias, chicos. Amigos. 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 Amigos.